Corner que va a tomar el fútbol, está Brian Ocampo, vamos a ver al golpe de cabeza Coelho, al golpe de cabeza Gigliotti, Gigliotti casi pisando el área chica, autoriza al juego del partido, levanta Ocampo, vino al centro, manateó el portero, como se cerró eh, no fue gol olímpico por aquellas cosas, reventó la pelota de un piñazo, el portero Álvarez, se cerraba el impacto a los recobas, buscando Ocampo, el gol olímpico, pelota al Awol, Awol que toma el Puma, el Puma para Jonathan, Jonathan Ríos para el Puma Rodríguez, combinan los Rodríguez, Rodríguez coloca al medio, bueno, centro del colombiano, levantó Monseglio Arbota, va Monseglio, gol, gol, gol de Nacional, Monseglio primero le pega, luego la encuentra porque hubo un rebote, pero lo importante es que los volantes estén así, con la noción de Arco, con dosis de ubicuidad, y Monseglio, tiro bajo, a la base el vertical y hierro, era algo más Nacional, pero sin el pragmatismo y la profundidad de vida, abrió el score Monseglio, transcurren 34 minutos, se hace justicia en Paisandú, colgalo, Monseglio, colgalo, pasó a ganar Nacional por un tanto a cero, nada pudo hacer el señor Correa, nada pudo hacer el portero Álvarez, se iluminó ante Lucero, Manuel Monseglio, en posición de nueve, es cierto, lo favoreció el rebote, desafortunada la acción defensiva de Cerro Largo, que ligó poco, Nacional era algo más, sobre todo cuando la tomaba Brian Ocampo, marca la diferencia, y da la sensación, que puede ser la apertura, del camino de la victoria del equipo de Repeto. Hábitat, hacemos la vida más fácil. Gol y la doce, para crecer. Está despejando la pelota, fuiste a Marichal, levanta la pelota, Marichal, Marichal, en dirección del colombiano, el colombiano Agigliotti, está Carballo, a Monseglio, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional! Monseglio de derecha, y todavía no había pisado el área mayor. Bueno, fueron toques, muy buenos, cuatro consecutivos de Nacional, hasta participó, Gigliotti, combinaron, derivó la pelota para Monseglio, que anotó el primero, anota el segundo, el segundo, los cuatro minutos, la complementaria, la colgó, eh, la colgó Monseglio. Bueno, de los mejores partidos de Monseglio en Nacional, Nacional 2, cerrar los hilos por el campeonato uruguayo, la colgó Monseglio, ángulo, suspensión izquierdo. Hay cosas que usted no ve, amigo oyente de Radio Oriental, cómo sigue saltando y agitando las banderas, la parcialidad tricolor, y en este momento el gesto de respeto, diciéndole a sus pupilos, tranquilos, ya está, regulemos, es que la diferencia que se visualizaba ya en el primer tiempo, ratifica los conceptos vertidos en Radio Oriental. El partido se presentaba muy favorable para Nacional, y no debía demorar el segundo, vaya gol, un verdadero golazo de Monseglio. Habitat, hacemos la vida más fácil.